Hola niños y niñas, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Acá vengo a dejarles la clase del día de hoy de la unidad número 1. Esta clase tiene que ver con una ejecución instrumental. Como veníamos haciendo años anteriores tocando la melódica, vamos a continuar. Lo que les tengo para el día de hoy es esto que se llama Cántica de Santa María número 100. Estrela tu tía. Vamos a escuchar primero para ver a qué nos estamos refiriendo. Cántica de Santa María número 100. Este video, chiquitos, ustedes tienen el link en las indicaciones que se les adjuntó. Ojalá lo pudieran ver entero. Es maravilloso. ¿De qué época creen ustedes que es esta música? ¿Será música de ahora? ¿O los instrumentos que vieron ahí son instrumentos antiguos, parece que fueran de antes? Si alguna amiga, si algún amigo respondió, esta música a mí me suena que es como de los castillos, de la época medieval, está en lo correcto. Muy bien. Esto pertenece a un caballero que se llama Alfonso X el Sabio. Y decía ahí al inicio que es de la época medieval de Jerusalén. Voy a llevar un ratito, me voy a trasladar un poquito a historia, porque como siempre les he dicho, las áreas no están separadas. Música se conecta con lenguaje, con histórico, con matemática y con todo. Uno no anda en la vida. Me voy a poner el chip de historia, voy a hacer solo historia. Me voy a poner el chip de lenguaje, voy a hacer solo lenguaje. Todo va mezclado. Y les voy a contar. Mira, Alfonso X el Sabio, ¿ya? Aquí podemos ver la cantidad de piezas que escribió. Esta de acá, que son las Cántigas a Santa María, que es esta que estamos escuchando, esta es la número 100. Pero fíjate, amigo o amiga, que el texto tiene 427 poemas. 427 y nosotros solo estamos viendo uno. Es maravilloso, maravilloso la cantidad de textos que escribió y que musicalizó. Aquí tenemos una pintura más o menos al estilo de la época, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a ir de lleno a la clase. Vamos a volver y colocarle pausa. Y vamos a abrir nuestro querido programa que tanto hemos utilizado. Las Cántigas de Santa María, ¿cierto? Esta es la dudía de Alfonso X el Sabio. Fíjense, amigos, antes de partir la clase, vamos a ubicarnos. Esta nota que está acá, es el Do, el mismo que ustedes tienen en su melódica. El mismo Do, el Do central. ¿Ya? Y acá, esta partitura, pese a que dice piano ahí, chicos, pero es para cualquier instrumento que pueda tocar. Parte con esa nota, que es un La. Es el La de ahí. ¿Ya? Vamos a escuchar. Yo dejé este compás de silencio para que pudiéramos escuchar el pulso de nuestra melodía. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a darle play. Un, dos, tres, y... Solo mira aquí el teclado. Este símbolo lo habíamos visto el año pasado. Comentamos qué es lo que significaba la doble raya con sus dos puntitos. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Sí? ¿Sí? Sí, tú, amiguita, tú, amiguito, que respondiste que era repetir lo que está entre esas dos rayas y esos dos puntos, esta es lo correcto. Muy bien, te felicito. Entonces quiere decir que una vez que toquemos todo esto, llegando acá al final, esperamos los dos tiempos que dura esta figura blanca y volvemos a tocar desde el comienzo. ¿Ya? Esta pieza tiene varias líneas, pero no te asustes, no te asustes, no te asustes, porque fíjate que esa última es igual que la primera. Por eso que no le puse notas. ¿Ya? Y acá te voy a ir guiando. Si te fijas, aquí las notas van bajando, bajan y después suben y dan un salto. Por eso que se produce ese la, sol, fa, mi, todo junto, fa, sol, la, y luego viene un salto a la nota re, a la nota re de acá, re. Luego volvemos al mismo la que estuvimos tocando. La, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re. ¿Qué te parece amigo, qué te parece amiga si hacemos un solfeo? ¿Ya? Vamos a cantar el nombre de las notas con las duraciones. ¿Ya? Primero lo voy a hacer yo y en la repetición lo hacen ustedes. La, sol, fa, mi, fa, sol, la, re. La, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re. Ustedes y... Muy bien. Si no lo pudiste hacer en el primer intento, no te preocupes. La maravilla de que esto sea un video es que podemos repetirlo las veces que sea necesario. Así que no te preocupes. Lo repetimos, lo repetimos hasta que te las aprendas. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer chiquitines? Vamos a bajarle la velocidad a una velocidad que podamos estudiarla. Vamos a tocar solo los dos primeros compases. ¿Ya? Escucha primero la velocidad con que quedo ahora, que es una velocidad de estudio. La, sol, fa, mi, fa, sol, la, re. Lo voy a repetir. Escúchalo una vez más. ¿Ya? Y... La, sol, fa, mi, fa, sol, la, re. Inténtalo tú ahora. ¿Ya? Vamos, yo sé que puedes. Dos, tres, y... La, sol, fa, mi, fa, sol, la, re. Muy bien. ¿Lo tocamos? Vamos. Un, dos, tres, y... Muy bien, muy bien. Recuerda, si no lo pudiste lograr la primera vez, puedes repetir eso. ¿Ya? Vamos a continuar. Escuchamos ahora lo siguiente. Pon mucha atención. Un, dos, tres, y... Sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re. Lo voy a repetir. ¿Ya? Y luego, tú lo cantas conmigo. Un, dos, tres, y... La, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re. Ahora, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re. Ahora lo tocas ¿Ya? Es muy probable que estando tocando La, Sol, Fa, Mi, Re Te falta un dedito Puedes ocupar el de la otra mano ¿Ya? Un, dos, tres Y Muy bien Ya lo hiciste en velocidad de estudio Ahora vamos por la velocidad real 80 Que es la misma que tiene que estar acá ¿Ya? Lo vamos a solfear primero Y después lo vamos a tocar Lo vamos a solfear en la primera vez Y en la repetición lo tocamos Un, dos, tres Y La, Sol, Fa, Mi Fa, Sol, La, Re La, Sol, Fa, Mi Re, Mi, Fa, Mi Re, Do, Re Y Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Recuerda entonces Que esto es De la época Medieval ¿Ya? ¿Ha visto alguna vez Un castillo medieval? ¿Nunca? ¿Te parece si te muestro una imagen? Observa con mucha atención Cómo era ese castillo Y sabes qué Te tengo también Una imagen De cómo eran las vestimentas de la época Sí Mira Observa acá Diferentes Muy diferentes A las ropas que se usan hoy día Fíjate que muchos de esos castillos Todavía se conservan ¿Quieres ver una imagen De cómo son hoy en día? Pon mucha atención Que bonito Algún día A lo mejor cuando salgamos de esta pandemia Vamos a poder viajar y conocer todos esos lugares Ya Sigamos ahora ¿Te parece? Vamos a ir con esta Segunda línea ¿Ya? Este de acá Es la primera parte del tema La primera parte La parte A Y esta es la parte B Que está compuesta de Dos líneas Vamos a ver la primera línea De la parte B Primero Escuchémosla Veamos la segunda línea A ver A ver Sería Sol, la, si, la, dos, si, la, si, sol Sol, la, si, la, dos, si, la, sol, la Si, do, re, do, re, do, re, dos, y la, si, la, si, si, la, si, la, si, la, si, sol A ver, la solfeas conmigo ahora Ya, vamos, yo cuento Un, dos, tres, y Sol, la, si La, dos, si, la, si, sol Sol, la, si La, dos, si, la, sol, la Si, do, re Do, re, dos, si, la, si Si, si, si La, dos, si, la, si, sol Cometí un pequeño error ahí, pero no te preocupes Porque vamos a ir viendo por líneas Veamos la primera línea Ahora, bien concentrado, bien concentrada Con el solfeo, tú puedes Un, dos, tres, y Sol, la, si La, dos, si, la, si, sol Sol, la, si La, dos, si, la, sol, la Te voy a pedir que mires atentamente Y que compares Que compares ¿Te fijaste en algo especial? Que hasta aquí Desde aquí Hasta aquí Es lo mismo Que de aquí Hasta acá Eso Es una variación Un tema, un motivo variado Porque es lo mismo, mira Sol, la, si La, dos, si, la, si, sol Sol, la, si La, dos, si, la Y aquí era Si, sol Y aquí Sol, la Fíjate que son las mismas figuras Una corchea y una blanca Una corchea y una blanca Pero acá Sube y baja Y acá sigue bajando Y sube Que bonito Como con un pedacito de música Se construye uno más grande Ya Cantémoslo, vamos Un, dos, tres, y Sol, la, si La, dos, si, la, si, sol Sol, la, si, la, dos, si, la, sol, la ¿Ya? Esto ahora tú lo vas a tener que practicar lento por pedacitos Y vamos a pasar a la segunda parte del tema B ¿Con qué nota parte? Con una nota así Muy bien Ah, y ahí está el Do Oye, pero hay una diferencia Fíjense A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí también hay un Do Pero es ese Y yo acá tengo Ese Do Observa bien acá ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Cómo suena? ¿Suena más grave o suena más agudo? Muy bien Suena más agudo ¿Y por qué? Si me respondiste Porque es sostenido Estás un poco confundida o confundido Si me respondiste Que es porque es Do a la octava Estás muy bien Muy bien ¿Ya? Vamos a ver Entonces Lo canto una vez yo Y después ustedes lo solfean ¿Ya? Un Dos Tres Y Si Do Re Do Re Do Si La Si 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 La Do Si La Si Sol Sol Fíjense lo que les decía Como con pedacitos de música Se van construyendo más Si miren acá Si y si La Do Si La Sol La Entonces tío Es esta de acá Muy bien Es esta Si Si Do Si La Si Sol Si La Dos Si La Si Sol Por lo tanto quiere decir que ya te sabes esto Y lo anterior es solo repetir la nota Si Cantémoslo Un Dos Tres Y Si Do Re Do Re Dos Si La Si 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 La Dos Si La Si Sol Muy bien Y luego viene esta parte que es igual que la primera Exactamente la misma Así que Ahora Que ya te sabes la melodía Y si te ha costado Tienes que seguir practicándola un poquito más Pero ya estás en condiciones de colocar el video Y acompañar la canción ¿Ya? Te felicito Tuviste un excelente trabajo el día de hoy Recuerda que puedes todos los días practicar Para ir mejorando Les dejo un abrazo Apretado gigante Los quiero mucho Los extraño Y espero verlos luego Que estén bien Chao Chao